Bueno, este es el mapa de todo el mundo de cómo está regulada la materia del consentimiento sexual. Lo que ha dicho Irene Montero literalmente no encaja con ningún país. Bueno, alguno debe haber, aparece un epígrafe sin datos y algún país de los de sin datos, por ahí alguno perdido, podría ser o podría resultar que efectivamente tuviese una no regulación de esa edad de consentimiento sexual. La realidad es que lo pueden ver ustedes. Unos oscilan entre los 16 años, que es la de España, que es la más habitual, otros se van hasta los 13 años, que también hay algunos países, otros se van a los 14, pero desde luego lo que está clarísimo es que todo el planeta, según Irene Montero, debe ser de la ultraderecha. Todo, todo el planeta. O sea, prácticamente no hay ni un lugar en todo el planeta donde se practique lo que acaba de defender Irene Montero. Que un menor, con su mero consentimiento, puede mantener relaciones sexuales. Con adulto, no adulto, o sea, esta es la edad de consentimiento sexual en todo el planeta. Y mirenlo ustedes, o sea, los sitios sin colorear deberían ser los sitios en los cuales impera el planteamiento, según ella, evolucionado, no caspa y democrático. Bueno, pues una de dos. O todo el planeta está equivocado, o efectivamente todo lo que ha dicho Irene Montero se va literalmente por el sumidero. Todos los países protegen a los menores. Todos, prácticamente todos en el planeta protegen a los menores. Se establece una edad de consentimiento sexual precisamente para no destrozarles la vida. Porque evidentemente no tienen ninguna responsabilidad, ni con cuatro, ni con cinco, ni con seis, ni con ocho años. Evidentemente. Y se les protege. Bueno, pues según Irene Montero, todo el planeta, más todos los que la hemos criticado, somos de extrema derecha y tergiversamos las declaraciones y por lo visto los derechos de los niños.